Y lo encuentra Centurión, se va, eh Se viene así, se viene con la pelota de Boca Carritos, 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 Carritos A colocar, a colocar, cantalo, 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 cantalo Goooooool 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 De Boca, de Boca, de Boca De Carritos, de Carritos, de Carritos Carritos Esteves Señoras y señores a las 33 minutos En este primer tiempo Se quedaron con Centurión Y él la llevó, y él la llevó Y él definió como sabe Boca uno Se besa la camiseta Belgrano cero Carritos Esteves Bueno Estaba soportando el partido Belgrano Qué buena definición Cómo abrió el pie Se le presenta el jugador de Belgrano adelante Es lema Lo habían bajado a Centurión Se había quedado sin descarga por la izquierda En fila, en fila, en fila No dio información Nunca dio información Va recto a la pelota Pero qué hace en el último instante Inclina el cuerpo hacia la izquierda Y con el chanfle Pone la pelota lejos por el lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!